¿Y qué tal gente? ¿Cómo están? Estoy aquí con un Paisa Que viene de Medellín Donde hacen los jeans Y bueno mi gente Oiga, me veo muy bajito al lado suyo, parce Y bueno mi gente Pero era así Uy, nos vemos iguales Y bueno mi gente, ya acabamos de grabar el video Paisa nos contó su bella historia sobre Su primer apodo Y los bananos Y como siempre, a lo mejor no les voy a contar En fin, pronto video para haciendo camp ¿Y qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Díganosle Y pues les presento a la ¡Ay! Le dando un no a la hueva de Paisa Les presento a la nueva pareja de YouTube Sabían que mato terminó Presenta a tu nuevo novio Se supone que deberías hablar, ¿no? No, pero es que, pero es que